Gracias, Tomás. Yo, puesto que hay 45 minutos y no hay una presencia masiva, vamos a tomarnos un poquito de tiempo para debatir un asunto importante. Yo a veces me siento en este Parlamento, en el que todavía tengo la sensación de ser nuevo, como una especie de Parlamento de periodistas. Aquí se nos convoca para que preguntemos, pero nosotros representamos a los ciudadanos y, por tanto, se espera de nosotros algo más que preguntas a nuestros invitados, se les espera alguna posición política. Y es lo que me dispongo a hacer. Estefan, señor Loven, una decisión que hay que tomar, y me gustaría una reflexión suya sobre esto, es ¿hay que reformar el multilateralismo salido de la Segunda Guerra Mundial o hay que inventar algo completamente nuevo? Porque la respuesta a esa pregunta nos va a dar, seguramente, distintas opciones en las que tenemos que entrar. El sistema multilateral tradicional, salido de la Segunda Guerra Mundial, presenta una fatiga de materiales, una erosión evidentísima, de la que yo creo que Trump no fue una causa, sino otra consecuencia más. Aunque es verdad que hizo muchísimo daño al sistema multilateral. Pero crecientemente vemos que, mi impresión, conociendo ahora mejor el trabajo de Naciones Unidas que hace unos años, Naciones Unidas funciona muy bien en sus agencias, en sus terminales, en su trabajo sobre el terreno. Pero como institución internacional, especialmente en su faceta de preservación de la seguridad, está fallando. Y está fallando, seguramente, porque su diseño ya no tiene que ver con el mundo que hay ahí fuera, en el cual, como se nos recuerda frecuentemente, el 70% de la población mundial está viviendo en regímenes autoritarios. Por lo tanto, hay que plantearse, si la ONU, que es un excelente termómetro para ver el estado del mundo, en la Unión Europea nos fijamos mucho cómo ha votado cada país, cada resolución sobre la guerra de agresión a Ucrania. Eso nos da un mapa. Y para eso la ONU es perfecta. Como termómetro, perfecta. Como medicina, me temo que no. A partir del análisis que hacemos de esas votaciones en Naciones Unidas, de diferentes posiciones, cada uno adopta posiciones, pero la ONU no está pudiendo ir más allá en una situación como la de Ucrania. Y, por tanto, yo creo que un tema en el que hay que reflexionar es si este multilateralismo tiene algunos problemas estructurales. Y yo, al menos, veo uno. Hay, seguramente, muchos otros. El multilateralismo está diseñado para estados. Está diseñado para una lógica besfaliana. Ese es su origen y ese sigue siendo el formato de Naciones Unidas que representa mejor que nadie el multilateralismo en el mundo. Pero hay otros actores. Y en su informe ustedes recogen la importancia de tener a regiones y ciudades. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con objetos políticos como la Unión Europea? Que no es un estado, que no es una organización internacional, pero que es un actor de la vida internacional. Que es un potente o creciente autor en la vida política del mundo, pero que no encuentra acomodo en un sistema multilateral diseñado para estados. Oiga, esto puede ser un problema para la Unión Europea, pero es un problema para Naciones Unidas. Si Naciones Unidas no empieza a recoger que en el mundo internacional hay actores diferentes de los estados y diferentes de las regiones y las ciudades, algo no está funcionando y seguramente las soluciones se van a encontrar en otro sitio. Por lo tanto, yo lo que les digo como Unión Europea, ustedes tienen que encontrar acomodo. Usted no, pero usted como parte de ese panel de expertos sobre multilateralismo, Naciones Unidas y el mundo multilateral tienen que encontrar acomodo para actores que ya no son estados. Y ahí entra el asunto de nuestra silla en el Consejo de Seguridad, o la de la Unión Africana o la de otros organismos internacionales. Pero la Unión Europea tiene una naturaleza completamente distinta de la Unión Africana o de otras organizaciones internacionales. Porque tiene capacidades jurídicas que la asimilan mucho más a un estado que a una organización internacional. ¿Cómo vamos a estar representados en el Consejo de Seguridad? Ya hay una bandera europea en el Consejo de Seguridad. Mi idea no es entrar en un debate largo sobre la reforma del Consejo de Seguridad. Mi idea es que ya hay una bandera europea en el Consejo de Seguridad. ¿Cuánto tardamos y qué hay que hacer para que la actual bandera en el Consejo de Seguridad sea una bandera europea y no solo la bandera de un estado miembro? Gracias. Gracias.